En la revista Armas Internacional de Junio destacamos. Rifles de calibre 50, solución drástica en el entorno policial. Los rifles de gran calibre, enorme habría que decir para ser más exactos, se han implantado extraordinariamente en unidades militares en los últimos años. Pero el alcance y la potencia de estas armas suponen también características deseables para ciertos supuestos policiales, por lo que son asimismo cada vez más frecuentes en manos de tiradores de precisión en esos estamentos. P238 Nitron, la Sig Sauer más pequeña. Basta repasar la oferta internacional para comprobar que Sig Sauer es uno de los referentes mundiales. Hoy comentaremos una de sus pistolas, precisamente la más pequeña, que sirve para demostrar que esta marca está presente en todos los segmentos y siempre con armas que destacan por su diseño y calidad. Ahora, Feria IWA 2015 en Nuremberg. Pasear es algo que en la IWA Outdoor Classics de Nuremberg no se puede hacer, si es que de verdad queréis ver todo lo que ofrecen los numerosos expositores. Es más, os aseguro que hasta tendréis que correr, o si no, como les ocurre a muchas personas, os quedará algún pabellón por descubrir. Primer Open Pistola Histórico Militar en Granollers. Cuando creíamos que tendríamos que esperar dos años para volver a disfrutar de esta cada día más atractiva modalidad de pistola histórico militar, desde la celebrada en Ribarroja, Valencia, en julio de 2014, nos vimos gratamente sorprendidos con la iniciativa del formidable Club de Tiro Granollers de Barcelona, al organizar un evento de similares características y que además proporcionamos desde armas internacional, armas de letalidad reducida, la opción inteligente. Esa definición tiene origen anglosajón y se refiere a las pensadas para neutralizar al oponente, pero sin causarle la muerte. Los primeros usuarios de estos sistemas fueron policías, aunque la implicación de las fuerzas armadas en conflictos civiles y las llamadas misiones de paz han provocado que las Less Than Lethal Weapons se hayan ido utilizando cada vez más por parte de los militares en todo el mundo. Miniatura Bayonetta M1941. En su taller el maestro artesano Rodrigo Mulero no cesa de producir excepcionales cuchillos para clientes de muchos países, pese a que ya han de esperar meses para recibir sus encargos. Pero Rodrigo tiene derecho a tener algunos ratos de ocio, los que ocupa a veces en satisfacer sus caprichos, haciendo para él piezas exclusivas y excepcionales. Prismáticos Swarovski El Rans 8x42. Esta marca es famosa por sus extraordinarios trabajos con el cristal. Algunas de sus obras se destinan a la decoración o a la joyería, pero otras están cargadas de impresionante tecnología, con soberbios diseños y con características y resultados que las sitúan, sin ninguna duda, a la vanguardia de lo más selecto y mejor que existe en el mundo. Aunque eso hay que pagarlo, evidentemente. Novedades 60 Aniversario Muela. Recientemente comentábamos la importancia de celebrar el 60 aniversario de los cuchillos creados por Eladio Muela, los que han significado que ese apellido implicara una muy importante marca de alcance internacional. Y hoy se trata de comentar para ustedes algunas piezas creadas por ese cumpleaños, además de otras novedades recién realizadas por Manufacturas Muela. Feria no sólo militaria. Un mundo aparte. De éxito rotundo se puede considerar para la Fundación Don Rodrigo la celebración de la 45 edición de la Feria no sólo militaria, que tuvo lugar en Madrid los pasados 25 y 26 de abril, con más de 180 mesas de expositores de todo tipo de antigüedades y objetos militares y que recibió la visita de miles de aficionados y coleccionistas dispuestos a comprar, vender o cambiar, o simplemente a disfrutar con todo lo que allí se podía ver, nada menos. El armero. Desarme pistola. Holoar.